Miren estos son los pasillos del edificio y bueno pues como se pueden dar cuenta tenemos elevador entonces nos queda súper súper cómodo el acceso qué tal práctico no hola hola cómo están vamos a que conozcan un departamento que está en venta estamos en san mateo tengo estado de mexico si vieron se apagó la luz tiene sensor de movimiento no se espanten aquí está la bodega esta bodega justo está antes de la entrada al departamento si se dan cuenta un detalle mínimo pero aquí está ventilado entonces seguramente no van a tener tema con que se les vayan a echar a perder sus cosas por no estar ventilado el acceso principal me gusta porque se dan cuenta no tenemos con que abrimos la puerta no tenemos la vista totalmente a sala y comedor tienes con que este muro y como que un espacio como queda recibidorcito para no abrir la puerta y que vean toda tu intimidad y ya de este lado tenemos el espacio de sala y comedor pero si seguramente ustedes están perdidos como yo en la vista que tiene este departamento el espacio es muy bueno el espacio de sala comedor está muy muy bien está ventilado está iluminado vean todo todo el espacio que se tiene la cocina con esta isla súper 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 grande pues yo creo que fácil andan acomodando hasta unos seis banquitos imagínense como para desayunador y eso está perfecto está muy muy bien y vean el espacio y el tamaño de cocina que se tiene para hacer departamento es una cocina muy grande y tenemos toda esta zona para guardar se dan cuenta que tenemos contacto tenemos aquí horno microondas su estufa ya con horno también como para eficientar espacios su campana podemos ventilar perfecto aquí vamos a ver tantito a ver si no se nos asota algo podemos ventilar y también tenemos acá todavía el espacio para guardar el del refri ya con su instalación de agua su contacto por supuesto y vean todo todo el espacio que se tiene de este lado se que vieron una puerta para que no es oye no vivimos que había ahí listo vamos a el área de servicio que también está ventilada tenemos aquí su boiler compresurizador su lavadero instalación para la lavadora la secadora o centro de lavado aquí se dan cuenta como para tender ropa y como está ventilado está perfecto porque tiene su privacidad como tal de que les vayan a caer algunos amigos familiares y que vean ahí todo el tendero pues nada más no y vean la vista que tenemos en este departamento es el último así es que no vamos a tener vecino arriba esto que se ve aquí es el volcán a ver si se alcanza a ver un poco y vean la vista que se tiene tenemos esta terracita este balconcito nos queda muy bien les digo vean el espacio es muy muy bueno tenemos estacionamiento subterráneo techado para dos autos este es por donde entramos este es un baño completo que está perfectamente ventilado e iluminado y este es como para el área social y pues una de las recámaras porque la otra si tiene baño esta sería la recámara que tocaría compartir ese baño con el área social en el tamaño de closet que tiene ya creo que es más clóset que el espacio pero está súper súper bien si te cae una cama queen sin problema seguramente les va a ser muy muy funcionar tiene dos recámaras esta es la otra que tiene también un buen clóset está un poquito más oscura porque tenemos la persiana abajo vamos a subirla un poco para que vean ya la iluminación natural que tiene se puede ventilar perfecto esta ventana de este lado si abre sin mayor problema y aquí tenemos su propio baño qué tal también aquí podemos ventilar su lavabo en ese gran espejo y atrás de la puerta tenemos la regadera con su cancel de estante empleado doble u c les digo pueden ventilar perfecto aquí no creo que tengan algún problemita de humedad creo que no les digo está en venta está en excelente estado la realidad es que es prácticamente llegar meter sus muebles y venirse a vivir aquí y tiene elevador así es que súper práctico súper cómodo si alguien no quiere estar subiendo y bajando escaleras esta es la opción indicada la vista que les digo así es que bueno el conjunto tiene vigilancia las 24 horas tiene áreas verdes estacionamiento de visitas gimnasio bueno pues ojalá les guste les repito está en venta y a ver si ahorita nos damos una vuelta para que vean las áreas para que vean las áreas verdes a ver vamos miren vamos en el elevador vamos a ver las áreas comunes esperemos que les agrave está muy tranquilo el lugar muy muy relaj como que para gente joven o alguien que no quiere estar subiendo y bajando escaleras está perfecto miren esta es la parte que les decía aquí tenemos gimnasio y hacia acá tenemos los demás departamentos con el estacionamiento de visitas juegos canchas aquí se pueden dar cuenta están los estacionamientos techados quedan así como que en el sótano y miren vean el lugar súper tranquilo súper a gusto una muy muy buena opción para vivir para que disfruten de estos espacios y vean qué tal ojalá les guste y bueno nuestro número de contacto se los dejamos es el 7224 74564 nos pueden llamar nos pueden mandar mensajito vía whatsapp y con todo con todo gusto les atendemos qué tal muy tranquilo no muy a gusto canchas deportivas y toda esta área verde en el lugar bueno pues ojalá les guste cuídense mucho un abrazo bye y y y y